buenos días hoy te voy a mostrar cómo salir del modo fastboot en black shark 5 como ves ya estamos en el modo y para salir de aquí y bueno quitar el modo del dispositivo hay que mantener presionado el botón de encendido y esperar un poquito esperamos hasta que aparezca bueno desaparezca todo y aparezca el logotipo de android ahora suelta el botón el teléfono se estará iniciando y como ves así como salir del modo fastboot muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego